¿Cuánto quisiera yo poder ser flaca y pasar entre los barrotes de mi reja? ¿Y si olvido las llaves de mi casa? ¿Podría pasar entre los barrotes de mi reja? ¿Cuánto quisiera yo poder ser flaca? Parecerme a las modelos de la tele Pero es imposible ser como ellas Y no puedo parecerme a las modelos de la tele Para ser mujer no hay que comer Para ser mujer no hay que comer No es que yo sea gorda Solo tengo los huesos muy adentro No es que yo sea gorda Solo soy pesadita de sangre Eh 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 como las niñas pero me gusta mucho la cerveza y no puedo tomar espumante como niña cuanto quisiera yo poder ser flaca y pasar todo el día en el gimnasio pero no me vuelvo ya el cuerpo y no puedo pasar todo el día en el gimnasio para ser mujer no hay que comer para ser mujer no hay que comer no es que yo sea gorda solo tengo los huesos muy adentro no es que yo sea gorda solo soy pesadita de sangre eh 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 los barrotes de mi reja, pero no me resulta ser placa, y no puedo pasar entre los barrotes de mi reja, porque cuando llega la once, llegan las ayuntitas calientitas, y no puedo parar de comer, y todo se va a la mierda 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 A la mierda